Así es, Diana, y que el inicio del año escolar, este primer acercamiento con la institución educativa, sea una experiencia agradable también. Por eso, de eso vamos a conversar en los próximos segundos, en los próximos minutos, con Lorena Pastor, ella es psicóloga y psicoterapeuta. Muy buenos días, bienvenida a Radio Nacional. Buenos días, gracias por la invitación. La primera experiencia, el primer contacto que uno puede tener con una institución educativa, ¿cómo hacerla de manera grata y no ver estos cuadros que son habituales, los cuales el llanto, el niño evitar quedarse solo, el desprendimiento que a veces sufre el padre de familia al dejar a su niño por primera vez, alejarse por un tiempo prolongado, ¿cómo manejamos esas experiencias? Creo que lo más importante y lo prioritario es que los padres, sobre todo la madre, que es quien lleva normalmente el niño a la escuela, aprenda a manejar sus emociones y se autoanalice o se autoobserve días previos o semanas previas al inicio de clases para saber cuánto realmente está pudiendo controlar y manejar sus emociones y qué emociones le genera estas primeras experiencias, esta primera experiencia, porque si ella no está estable emocionalmente, va a ser muy difícil que pueda apoyar a su hijo en una primera experiencia, sobre todo porque el niño absorbe todas esas emociones del padre, el niño observa mucho a la madre los primeros días y la tensión se siente, se contagia, entonces ya de alguna forma muchas mamás no se dan cuenta que predisponen negativamente a la niña o al niño a ir muy tenso o ansioso el primer día. Eso es como punto número uno, ¿no? Como punto número dos es importante anticipar al niño. Es muy importante explicarle días previos qué es el colegio, sobre todo cuando por primera vez van a ir al nido o al colegio, ¿no? Qué van a hacer ahí, a quiénes van a conocer, a los compañeros y motivarlos mucho con el primer día. Vas a jugar mucho, la misma va a ser súper buena, vas a tener muchos amigos. Hay que generarles expectativas positivas sobre esa primera experiencia, ¿no? Y además también dentro de la anticipación está el poder conocer a la profesora, muchos colegios, nidos, dan estos días previos, esas facilidades para que la mamá vaya con su hijo, el niño conozca la institución, conozca la MIS, tengan una pequeña conversación y eso ya le da seguridad al niño porque sabe a dónde va y recuerda a quien conoció, cómo era el lugar, ¿no? Y eso ya de alguna forma le da cierta tranquilidad para esta primera experiencia, ¿no? Y tiene que hacer un acercamiento con el pequeño o la pequeña de forma amigable, quizás armar su propio horario, porque va a haber todo un cambio de la rutina, ¿no? Desde el tiempo que tiene que considerar para descansar, para dormir bien, a la hora que va a tomar el desayuno y eso también les da otro tipo de valores a los pequeños. Definitivamente hay que darle mucha importancia a las rutinas, a los horarios, hay que cambiarlos ya con anticipación. Lo recomendable es una semana antes de que empiecen las clases, sobre todo con los más pequeños, para que vayan acostumbrándose a un nuevo ritmo, ¿no? Ir cambiando también, ir involucrándolo en la compra de los útiles, de la mochila, en todo el proceso, ¿no? No es que amaneció un día y de frente lo llevo al colegio, ¿no? Sin esa anticipación importante. Hay que involucrarlo en todo el proceso, desde tomar desayuno con la mamá o con los papás, ¿no? Depende cómo se maneje cada familia, ¿no? Desde levantarse temprano, asearse e involucrarlo en todo, en cada parte del proceso. Ayuda mucho, de repente, esta primera experiencia, este primer acercamiento con el jardín, con el nido, con la escuela, el colegio, que podamos ir días previos, por ejemplo, a conocer cómo es la infraestructura, cuáles son los lugares donde nos vamos a ubicar, de repente, cuál va a ser nuestro salón. ¿Ayuda esa experiencia? Sí, sí, definitivamente sí. Como comenté hace un rato, sí es importante, es parte de la anticipación. El niño ya no va a un lugar desconocido que tiene en su cabeza y que se genera a través de su imaginación. Va a un lugar donde ya lo llevé días previos, donde tuve la oportunidad de conocer a la profesora, quizás no a los alumnos, o quizás tenga la suerte de encontrarse con uno o un par de niños y puedan conocerse, pueda jugar un rato en los juegos. Entonces, eso ya le da cierta seguridad. Ahora, hay también niños que tienen diferentes puestos, tienen diferentes personalidades, ¿no? Hay niños que temperamentalmente son más ansiosos, más nerviosos. Y a veces, como papás, podemos hacer todo correctamente, pero el niño va a llorar, de repente va a gritar. Y entender que es un proceso natural. Exacto. Porque a veces, como padres, también podemos decir, uy, qué frustrante, ¿qué hacemos? Y, ¿cómo manejamos de repente? Porque, bueno, hay un gran porcentaje de familias en nuestro país que son monoparentales, ¿no? Y quizás hay también esa culpa de que, uy, ahora papá está trabajando, no te va a poder acompañar. Pero quizás por ahí juega el tema de saber organizarse. El papá, por ejemplo, un fin de semana puede hacer la ruta de acompañamiento con el niño. Y, hijo, este va a ser tu colegio y ya la mamá lo lleva el primer día de clases. Y conversar finalmente cómo le fue ese primer día. Al final, definitivamente es importante hacer un cierre de cómo estuvo el primer día y los primeros días consecutivos. El papá es importante que también se involucre, ¿no? Eso es muy importante lo que mencionas. No siempre en la llevada al colegio, porque no siempre se puede, no siempre se da, pero sí en parte de la rutina, en de repente estos momentos de anticipación, en la noche contarle un cuento del colegio o contarle cómo va a ser. En alguna parte del proceso... Eso podría involucrarse, sí, es lo recomendable, ¿no? En los casos donde no está el papá, no existe papá, es importante que otros familiares puedan participar. Tenemos a los abuelitos, tenemos a los tíos. Claro, padrinos, que emocionalmente son significativos para el niño. A veces no les damos importancia a otras personas porque pensamos que son los padres los que tienen que hacerlo. No necesariamente, ¿no? No todas las familias son iguales. Entonces sí es importante que más de uno quizás se involucre en el proceso. Es bonito cuando toda la familia está involucrada, está coordinada, y se ponen de acuerdo para hacer de esta experiencia algo mejor para el niño, ¿no? Así es, pero ese inicio del año escolar, Lorena, va a ser distinto como ha sido el año anterior porque venimos de un tiempo de pandemia. Durante hemos estado... ...del apoyo emocional, de la comunicación, de la confianza que establezco con mi hijo, y sobre todo observar mucho las reacciones. Yo como papá, así como anticipo al niño, me tengo que anticipar yo. Y observar al niño días previos, ¿no? Porque van a mostrar señales, ¿no? Conductuales, emocionales. El niño a veces no puede dormir bien días previos. O cambio de humor, ¿no? Claro, cambio de humor. A veces niños que no mojaban la cama comienzan a mojarla, ¿no? O tienen pesadillas y no pueden dormir bien. Algunos se les va el apetito y no quieren tomar desayuno en la mañana. Hay que... Digamos, los padres tienen que saber que estas conductas también son parte, ¿no? Normal, por así decirlo, o esperada. De estos primeros días, los papás se angustian demasiado, ¿no? Y a veces se asustan. Y eso hace que ya estén poco preparados para poder manejar ese tipo de situaciones, ¿no? Como él mencionaba, estos niños de pandemia van a ser más sensibles, van a estar más nerviosos. Muchos no tienen las herramientas que otros niños han podido generar. Inclusive, niños que tienen hermanos mayores ya están a veces un poco más preparados, ¿no? Porque ya lo han observado con sus hermanos, cómo es la dinámica, la seguridad que muestran. Y es a veces mucho más sencillo. Nos hacen la consulta, el WhatsApp, Lorena, estamos contra el tiempo, pero nos dicen, mi niña no suelta su muñeca preferida. ¿Le dejo ir al colegio con ese muñequito especial? Muchos tienen el osito, ¿no? El peluchito. Claro, yo recomendaría que sí, porque en este caso el muñeco es su objeto de apoyo, ¿no? El niño a veces encuentra algún peluche favorito, algún muñequito especial, alguna mantita, que de alguna manera le recuerda la casa, ¿no? Y le da seguridad. El niño coloca su seguridad en ese objeto porque sabe que es de casa y sabe que va a volver a casa, ¿no? Entonces, hay que permitirles, porque sí es importante y hay que entender que para ellos es parte de un proceso importante de adaptación. Entonces, sí recomendaría que les dejen llevar estos muñequitos, mantitas, hay de todo, ¿no? Claro. Y saber cuándo también, el niño va a aprender cuándo dejarlo dentro de la dinámica escolar, ¿no? Lorena, tenemos 30 segundos. Mónica nos escribe, dice, si mi niña llora, ¿debo dejarla? Esto es importante porque los colegios o los niños tienen un periodo de adaptación, ¿no? Es esperable que el niño llore. Sí, la respuesta sería sí, hay que dejarlo. Hay que dejarlo que llore. Hay que más bien ayudarlo y darle estrategias para calmarse. Los papás también están dentro de este proceso paulatino en el colegio. Entonces, van entrando o van ingresando al salón por horarios, por tiempos. Pero sí, hay que dejarlo llorar porque es parte de, digamos, la experiencia que tienen que pasar ellos para poder adaptarse, ¿no? Lorena, ¿dónde te encontramos? Aquellos padres de familia, aquellas personas que necesitan de la psicoterapia que es tan importante. Bueno, pueden ubicarme en mi teléfono, en mi celular, en el 99-400-3491 y en internet, o sea, digamos, en las redes sociales pueden ubicarme en Instagram. Tengo un centro psicológico que es terapéuticamente.pe o arroba Lore Pastor P, también estoy como en Instagram. Y en Facebook estoy como arroba Lorena Pastor Psicóloga. Perfecto. Muchísimas gracias, entonces, Lorena Pastor, psicóloga y psicoterapeuta, para acompañarnos el día de hoy aquí en el informativo de Radio Nacional. Muchas gracias. Gracias. Son las 7 de la mañana, 22 minutos.